¿Sobre qué coño queréis que escriba? Pues tengo mil movidas, intento no quejarme de los baches de la vida Bueno o mal o lo que pase, seré yo el que lo decida Manos arriba, el Vila chica el compás, muestra iniciativa Gasta saliva y hace rap, ¿qué queréis que escriba? Una historia primaveral, sudando adrenalina, policía nacional No os equivoquéis, pues nunca me faltó de nada Siempre tuve comida y el amor de mamá Mi filosofía de vida la he tenido que cambiar de sitio Para anteponer mi bienestar, razón de más Joder, por eso escribo, me busco la vida, ya no creo en el destino Apuesto el doble por un verdadero amigo Y la mitad de la mitad por un desconocido Recuérdalo, es el barrio, so cabrón Donde actúan los barrios, solo queda un socavón Si les entre líneas no vas a encontrar amor, sino destrucción Mi rap un cóctel, molotov, cada rima es bella No son bombos, son centellas Pasan por mi cabeza mientras miro a las estrellas El tiempo hace mella, me han plantado mil querellas Pero ¿sabes qué? Me la sudan todas ellas Yo soy RP, es lo que siempre quise ser Escribir sonetos guapos dulces como la miel Me seduce la poesía desde el día que la caté Desde ese día dejo mi vía escrita en papel Ey, ¿qué cojones quieres que te diga? Mi nombre, mira, soy el crío que escondo tras este hombre Que no se mantiene en pie, pero tampoco sentado Soy un soldado, da igual si sangra la herida Me debo al mundo, así lo quiera la Shafé o el hijo de puta que mata por el señor Aunque usen su nombre como puñase que es la mano La que está matando a mis hermanos Puto humano, hermano y yo entre ellos Aquí da igual si cortas cuellos y el cuchillo es del estado Esta es la educación de este puto mundo enfermo Y yo ya ni duermo al no querer vivir en vano Escribo, gano y pierdo Sobre un cuaderno de invierno a verano Subo el telón de este puto infierno Cuerdo y sano, abro la puerta, paso y le quito el perno Así evito que la cierren tus esclavos ¿Cuánto cobras por hacer cumplir tu ley? ¿Y cuánto el notas que nos baña con chemtrail? ¿Cuánto gana un rey? ¿Cuánto un carnicero? Eso cambia cualquier vocación en obsesión por el dinero No tengas miedo, rompe las cuerdas invisibles Rompamos las cadenas que no nos dejan ser libres Y veremos de qué cojones nos sirve A ver después de tantos egos, ¿quién cojones es humilde? Yo pongo tildes, no me compares con chavales presos de sus ideales Que creen ser libres, son presos del odio, del rencor y la venganza Yo pido equilibrio y que se igualen la balanza